Estas losas en la carrera 34B del barrio La Esperanza representan según los habitantes del sector un peligro para quienes transitan por la zona. Para evitar accidentes los ciudadanos señalizaron el hueco. Es que no sabemos si es problema de agua o es ya que estas placas de Barranca de Armeja, el barrio La Esperanza ha sido uno de los primeros, fue el primer barrio pavimentado del nororiente y se cambiaron placas en diferentes partes de la comunidad del barrio del primero de mayo y aquí en el barrio no han venido a mirar. Y esto no solamente es aquí, también existe para el barrio La 60, para La 64, hay placas que totalmente no sirven. El panorama según el ciudadano del malezado en la vía ha empeorado con el paso de los años ya que otras vías del sector están al parecer en las mismas condiciones. Si este problema no lo tenemos nosotros desde ahora sino desde hace más de ocho años, entonces como ustedes pueden ver ya nuestra vía, nuestras placas están totalmente deterioradas, miren aquellas, como ustedes pueden ver todas las placas ya se nos están hundiendo y hemos estado hablando y por medio y hemos estado, hasta les mandé a ustedes un video y gracias a Dios ustedes pudieron venir a darnos solución a esto, para que nos escuche el alcalde o quienes son los competentes para esta situación. Frente a esa problemática, el ingeniero Gerson González, secretario de Infraestructura, aseguró que se adelantan estudios en la zona para el arreglo de la vía. Bueno, nosotros el día de ayer se nos dio una posición de técnicos en el personal exilio. En estos momentos ellos están en la elaboración del informe con el que pueden tener nosotros las herramientas y ver cómo vamos a operar para poder solucionar esta pavimento que se ha presentado allí en este pavimento, se están sancionando esos equipos partidos, lo cual ha dañado, ha perdido la vía en este sector. Entonces, pues, se dio esta comisión y vamos a dar prontas soluciones. Pero lo que estamos esperando es el informe de esta comisión para cómo vamos a resolver esta situación. Los habitantes de la Carrera 34 del barrio La Esperanza también piden la construcción de un pasamano en esta vía, ya que se construyó un muro, pero los ciudadanos no tienen cómo apoyarse y podrían caer al vacío.